Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando estén muy muy bien, se la están pasando padre chingón y sin echarle huevos amigos miren rápidamente este es el auditorio amigos de aquí de la Ría de La Paz, yo no lo conocía porque miren, como se darán cuenta está tapado con esos árboles tapa el nombre, miren, ahí está entonces no tenía idea que había un auditorio aquí ya tengo un rato viviendo igual parientes han vivido aquí años de los pioneros o de los primeros que habitaron aquí los reyes y no sabía digo, yo sabía que era como un salón, ¿no? de baile o de fiestas pero su nombre así en específico pues no, pero este es el auditorio de los reyes está pues escondido por los árboles ¿no? inclusive esa vez entré por acá atrás que vamos a ver ¿no? como como está ahorita creo que no está en funciones por lo del COVID hoy es este ¿qué día es hoy? 20 o 21 hoy es 21 de febrero del 21 del 2021 y seguimos con la contingencia ya en semáforo naranja pero miren yo había entrado aquí a estos juegos ajá creo que ya nadie puede entrar ahí porque está medio está medio peligroso o hay gente ahí ah, está cerrado ah, no, cerraron cerraron ¿no? pero pues también como tiene la manera ah, creo creo que cerró la persona no sé pero bueno ahí hay un indigente una persona que se queda ahí y aquí es para pues un rato o un sitio de esparcimiento de pues de estar en familia quién sabe por qué no las autoridades hacen algo ahí pues es libre es para que la gente esté pero no, no se puede creo pues miren aquí yo sí conocí este parquecito sí llegué a entrar pero no sabía que el auditorio era el de allá miren ahí están las las caritas ¿no? la feliz y la triste del teatro Alianza Mexicana y Organizaciones Sociales Capillita esta ¿qué calle es? ya ni vi la calle donde nos metimos ¡oh! miren calle Río Churubusco Colonia Los Reyes Centro y calle Guadalupe Victoria este es el auditorio ¿sigues? no esta ya es la fiscalía creo pero aquí está amigos al lado de la fiscalía está el auditorio y pues aquí en esta calle está la la fiscalía calle Guadalupe Victoria y Tezcoco y avenida Tezcoco en Los Reyes ahí tenemos ya más cámaras que está poniendo el gobierno muy muy bien aquí está la fiscalía amigos andábamos allá atrás me comentan que fue quemada hace poco no sabía miren es lo que les digo está tapado está escondido bueno yo lo veo así no se vea pero yo no sabía municipal auditorio municipal de aquí de Los Reyes y esta calle es esta calle ¿cuál es? bueno ahí se los voy a poner amigos ¿sale? entonces pues es un video rápido cortito para mostrarles aquí el auditorio que yo desconocía me enteré y pues no me quise quedar con las ganas de verlo ¿no? de saberlo pues muy bien amigos ya saben si les agradan este tipo de videos si me quieren ayudar si quieren darle me gusta compartir suscribirse pues adelante o alguna de esas tres cosas pues que que bueno sería para el canal para que sigamos haciendo este tipo de videos motivan también los comentarios entonces pues hasta aquí dejamos este videito corto amigos nos estamos viendo muy pronto y que estén muy bien